Una constructora decidió acercar con postes de concreto un gran lote de su propiedad ubicado al lado del conjunto cerrado Rosario Norte, pero se le olvidó un pequeño detalle, no dejó la zona peatonal. El predio en donde se desarrollará un proyecto urbanístico está atravesado por una acequia. Los obreros que siembran los postes aseguran que es una cerca temporal para evitar que los vecinos y carromuleros sigan tirando basuras en el lugar. Es una protección que se le está haciendo aquí a ellos mismos porque aquí ya los carromuleros llegan al andén y botan la basura. Ellos insisten en que no se dejó el andén porque ese espacio sería aprovechado por los carromuleros para tirar desechos y animales muertos. Muchos animales muertos se encuentran una pura muerte y se van a ir para allá. Les toca a uno recogerla y ir botando. Hasta el momento la alcaldía de Valledupar no se ha pronunciado sobre este cercado que dejó sin vía peatonal a los transeúntes de esta zona ubicada al norte de la ciudad.